hey guerreros como están bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es ever cordero y el día de hoy voy a traerle un vídeo que me habían pedido de preguntas y respuestas recuerden que habíamos quedado de aquí vamos a hacer unas preguntas y respuestas semanales pero bueno me queda bastante pesado hacer vídeos semanales o diarios pero bueno aquí vamos a responder varias preguntas que me tienen y al final dejaré algunos saludos así que estén pendientes por si llegado al caso encuentran alguno de ustedes bueno la primera pregunta es de mauricio olivera ruperes que dice una pregunta cómo consigues los regalos de facebook y dónde puedo ver para enterarme qué emisiones o qué hay que hacer para que me den cosas bueno mira hay varias opciones la primera opción es dirigirte a facebook y de esta forma tú te puedes meter en facebook y te y ahí te van a estar mencionando diariamente cuáles son los capítulos y las misiones que debes de escoger ahí te dicen capítulo 2 misión 11 tú te metes ahí lo recoges y pues ahí enseguida te aparece en tu correo aquí aquí y te aparece enseguida en el correo y te van a dar la recompensa esa es la forma más fácil de hacerlo de igual manera te recomiendo que te metas a mi red social de giro words tv que yo siempre estoy todos los días publicando en historias cuáles son los regalos que van a estar de ese día ok entonces sígueme ahí en mi instagram y estate pendiente pero también me dice que dónde puedo enterarme de qué emisiones o qué hay que hacer para que me den cosas bueno de las misiones ya te las dije que en facebook pero también te puedes meter aquí a la sección de noticias aquí en novedades siempre ellos están publicando lo que aparece en facebook así que aquí te puedes ir enterando también de las cosas que ellos publican de los eventos y todo esto así que no te lo puedes perder bueno la siguiente pregunta es de samir taborda samir taborda dice bro cuando inicié el juego no tenía idea de combinaciones o sinergia pero ahora manejo esta primera línea astaroth ismael celeste marta y mollo de vez en cuando lo cambio por rufus dependiendo si el enemigo es de daño mágico te servirá pero te falta subir a ismael realmente creo que está infravalorado es tremendo héroe se cura el solo y si le metes daño físico tremenda bestia saludo pero bueno saludos samir y claro que sí es muy importante tu consejo más que todo esto no es una pregunta sino como un consejo tanto para mí porque yo estuve realizando un vídeo donde estuve preguntando cuál era su línea principal la de él es astaro ismael celeste marta y mollo bueno la mía es como ustedes ya saben astaro faithless jasmine jorgen y marta y en entre casos voy metiendo a que irá por jorgen también dependiendo de o cambio a jasmine porque irá bueno tu línea está muy buena la verdad ismael si le estoy subiendo como puedes ver acá vamos a ver vamos a ver ismael el ismael le he subido pero es sus estrellas me estoy enfocando primero en subirle sus estrellas y después ya yo le iré subiendo aquí por estos lados y por los objetos primero quiero subirle las estrellas porque recuerda que ismael tú le subes con sus piedras del alma las puedes conseguir aquí en la tienda y como puedes ver ya yo he comprado de ismael bueno listo la siguiente pregunta es de néstor alonso gonzález pérez que dice bueno buen vídeo sabes pues mi idea sería tener a star of city celeste que irá y amaya o uno de uno en defecto maya como ves ese equipo es muy bueno por último sólo llegué a 12 mil monedas de tristán pero según en el evento aún tendríamos unas 24 horas para gastarla y esperar terminar el evento para ver si las monedas se cambian por algún alguno mejor bueno esta es una pregunta algo pues vieja recuerden que un evento de tristán y que yo estuve preguntando también esto lo de las líneas pero le estuve recomendando que no se fueran a gastar todas las monedas de tristán porque iban a ver unos obsequios bueno actualmente ya estamos en el evento de vamos a ver de helios si no me equivoco si aquí el de helios como lo pueden ver y aquí lo que están dando son estas mamuscas estas muñecas así que si está chévere tu línea néstor hasta los siri celeste lo que sí te recomiendo es que no metas dos tanques en una misma línea están metiendo a siri y están metiendo a astarot en una sola línea recuerda que los dos son tanques deberías meter y tras de eso tienes a celeste y a maya prácticamente en ataque solamente tienes a que ir a este recomiendo transformar un poco tu línea deja a astarot a siri ten la de segunda no hay ningún problema y a celeste te recomiendo que la dejes y a maya déjala como una segunda para una próxima línea así que que irá está bien así que no hay ningún problema bueno juan carlos los pregunta dice juan carlos leandro blanco dice alguien que me diga qué aspecto le pongo o que puedo poner astro tengo un pergamino para canjear un aspecto lo quiero para el tanque para para tanque a astarot bueno mi recomendación es la siguiente yo a astarot ya le tengo varias pieles le tengo aquí vamos a meternos en aspecto y como pueden ver ya yo tengo la de que viene por defecto tengo la demoníaca también tengo esta que es la del bárbaro y me falta esta que es la de resistencia mágica pero yo personalmente te recomiendo que desbloquees este aspecto del bárbaro y le vayas aumentando aquí en la armadura como puedes ver ya yo los tengo en 30 sobre 60 o sea que todavía me faltan 30 más para tenerlo el máximo y después le vamos aplicando la fuerza ok entonces ve subiendo le está no hay ningún problema pero te recomiendo esta que es la del bárbaro listo daniel chen pregunta hola bro saludos desde colombia saludo bro compatriota sigue sigue por favor así subes muy buenos vídeos y nos ayudas demasiado amigo te pregunto porque el giro world móvil es diferente al al de facebook y quisiera saber si eso afecta o algo porque es frustrante saber que uno le está invirtiendo tiempo y dinero al móvil sabiendo que el facebook es mejor bueno en eso si tienes algo de razón que el de facebook es un poco mejor por el tema de los eventos tienen algunos eres que aquí el móvil no tenemos pero que si es diferente porque todos los eventos que están allá no están acá digamos ahora mismo estamos en en el evento de celeste y ahora ellos se le viene un un como es que es un evento de elemental de los totem que ellos tienen que nosotros aquí no manejamos nosotros tenemos aquí es la cuna elemental que es la de hidra bueno hidra ellos no los tienen son varias cosas complicadas que compensan una cosa de la otra pero si tú si si tu recomendación es que le está gastando dinero al móvil pues quédate en el móvil no hay ningún problema lo que sí es que pues hay eventos que van a estar mejores en facebook pero pon algo en ejemplo que nosotros tuvimos primero a albanos lo que jugamos en móvil y ahora está hasta ahora apenas hace 15 días fue que los de pc estuvieron albanos bueno así que todo depende del punto de vista ok la siguiente pregunta dice mickey guerreo dice hola hasta cuando se queda a hidra bueno hidra o a hidra como lo esta nueva actualización que tuvo este giro wars y esto es lo que hace es una nueva forma de jugar como si estuviéramos jugando en una arena si estuviéramos jugando en lo que tú quieras como puedes ver aquí ya esto es permanente por eso le vienen unas actualizaciones que por aquí te dejo una etiqueta donde pues estuve lanzando algunas preguntas perdón estuve lanzando algunas actualizaciones que se vienen de giro wars entonces ya sabes que esto es permanente como puedes ver aquí ya hemos atacado en lo que acaba de comenzar hace tres horas hemos atacado todas las hidras falta este de agua pero entonces ya sabes esto es totalmente permanente listo la siguiente dice ricardo lara arreola dice hola mi pregunta es porque no ocupan a sebastián con jasmin opino que es una combinación fuerte saludos desde ecuador bueno raúl saludos desde colombia para todos los ecuatorianos yo sé que me ven bastante pero bueno hay unos que no los ocupan porque a sebastián lo utilizan más que todo es con otras con otros con otros héroes a sebastián más que todo lo están utilizando con la rs con crista también para aumentar el crítico de ellos pero claro que jasmin también es muy buena porque recuerden que jasmin tiene su baile de la muerte según el daño físico eso ayudaría mucho porque el crítico de jasmin es muy fácil sacarlo también y sebastián se lo ayuda a sacar mucho más fácil así que es por cada ataque que sebastián haga jasmin estaría sacando su crítico así que estoy contigo ricardo sebastián con jasmin hacen muy muy buena pareja ok alberto garcía pregunta a mí en el oscuro me funcionó muy bien yo albanor maya lars astro le bajé más de un millón bueno está de que me estás diciendo de que te funcionó yu es porque recuerda que yo es uno de los mejores jugadores que tiene giro wars para las aires para las hidras todos todos lo que es yu y mollo son muy muy buenos jugadores así que tienes una combinación muy muy buena al barro albanor la verdad no lo he probado pero bueno me cuentan que es muy bueno así que te felicito por esa línea que tienes ok la siguiente dice raúl raulito hola gran vídeo no sé si ya tendrás un vídeo en el canal pero estaría genial un vídeo de los mejores titanes para guerra de gremios sacando a los titanes de cada tipo bueno para este este esta pregunta es algo complicada porque recuerda que para los titanes en la guerra de gremios siempre todo depende de a quién vas a atacar y el nivel que tengas tú bueno digamos aquí en este caso vamos a ver aquí no puedo mirar absolutamente nada no tenemos guerra por el momento pero bueno todo depende de tú el nivel de tus de tus titanes pero los mejores titanes que tú puedes tener en una alineación digamos yo ahora que tengo a mí a mí súper titán de hiperión yo siempre lo estoy reuniendo con hiperio lo estoy reuniendo con seguro lo estoy reuniendo con nova tengo ya tengo entonces ahí tengo un tanque tengo a una aturdidora tengo a alguien que es el apoyo y que tiene un ataque muy bueno pero también lo utilizo a avalon que es una protectora y estoy utilizando a ignis que si ustedes saben ignis es el que cuando hace su ataque y digamos vamos a mostrárselo por aquí esta la sangre ardiente aumenta el ataque a todos los aliados en 28 mil 761 eso es bastante conveniente porque recuerda que cuando ellos atacan y si ignis hace su poder o sea si tú le quitaste 2000 ya no le vas a quitar 2000 sino 30 mil 761 o sea 28 mil más así que es bastante bueno esta línea de ataque ok la siguiente pregunta dice kim long kim love oye cómo haces para tener tanta energía y esmeralda las compras yo soy nivel 59 y nunca alcanzo a apuntar tantos recursos bueno toda una pregunta que ya yo he hecho bastante recuerden que yo mis mis recursos no los malgastó y las enmeraldas ni los recursos como puedes ver ahora yo estoy bajo porque acabo de subirle a varios héroes que tenía yo por subirle vamos a decir yo aquí le acabo de subir a jasmine y aún así todavía me hacen falta estos dos porque ya de aquí en adelante 67 mil por cada nivel es bastante así que mi recomendación es no te los gastes pues subiéndole a todos tus héroes mira yo tengo aquí héroes que ni siquiera he subido y las esmeraldas tampoco te las malgaste está dependiente a los regalos de facebook recuerda que en mi cuenta de instagram te puedes meter y ahí en la historia yo siempre estoy montando los regalos de instagram que puedes recibir tanto esmeraldas como energías ok la siguiente pregunta dice aldagir valdes pregunta cómo puedes comprar ese marco yo soy nivel 130 y juego desde pc pero no veo en el mercader de los marcos en uno de tus vídeos vi que compraste el marco bueno yo me imagino que tú me estás hablando del marco que tengo allí en el momento vamos a ver si lo puedo mostrar a ver un momento aquí como puedes ver este marco me imagino que es el que tú me estás hablando bueno ese marco nosotros lo que jugamos en móvil no sé eso si no te lo puedo aclarar lo que jugamos lo que juegan en giro wars empecé bueno nosotros metemos aquí en competiciones nos podemos meter aquí o bueno si ya lo tienes abierto no hay problema pero te metes en el mercader de las competiciones aquí te vas a objetos no perdón accesorios y aquí tú lo puedes comprar sin ningún problema recuerda que aquí están los marcos o aquí están la tienda de guerreros de perdón el avatar como tal entonces tú tendrías que ver cuál es el que necesitas pero aquí lo que estás comprando es el avatar más no el marco ojo entonces lo que lo que pasa es que esto se está cambiando de vez en cuando tú tienes que aprovechar en el momento que estén digamos en este momento está este avatar para comprarlo pero yo no lo voy a comprar porque yo tengo este así que tendrías que estar mirando cada tanto cuál de esos avatar te gustan y lo compres con esta moneda que es la del trofeo del torneo de cremos de multijugador listo ok la siguiente pregunta es de jonathan parpinelli amigo no ibas a hacer un análisis del personaje nuevo albanor yo lo tengo en nivel 61 y no me convence bueno es verdad que yo iba a hacer un análisis lo que pasa es que me queda bastante pesado porque tengo una lista de vídeos que voy a hacer entonces se lo tengo bastante abajo pero bueno para dar una recopilación un poco sobre albanor que yo lo tengo por aquí vamos a ver dónde está mirarlo lo tengo por aquí abajo la verdad él no me ha convencido mucho y la verdad tampoco lo he usado porque no me puede convencer porque no le he subido mucho pero he estado viendo vídeos y la verdad muy pocas personas lo usan y ya si tú vas a hacer la combinación con elfos creo que funcionaría un poco más pero si llegado el caso no la tienes entonces no te recomendaría que la hicieras así que estate un poco más pendiente de mis vídeos para ver si llegado el caso me animo a hacer un análisis de este héroe bueno listo la siguiente pregunta es de rubén alejandro león yo yo cupicio dice hola bro si me puedes decir cómo conseguir una mascota por favor bueno rubén te comento que pues la mascota no se encuentran disponibles para hero wars móvil estas se encuentran únicamente para hero wars de facebook así que pues bueno en este caso si no te podría ayudar porque estas mascotas son exclusivas para el juego en facebook bueno la segunda pregunta es de duván felipe suárez bedoya dice amigo puedes hacer un top de héroes de arena bueno para este caso si sería dependiendo de qué tipo de arena estamos hablando si es esta arena y bueno esta es la línea que yo estoy utilizando para defenderme porque dejo a failure porque aquí estaría también utilizándolo para copiarlo del enemigo porque aquí no lo estoy controlando pero para atacarlos yo como puedes ver yo en el momento estoy en 505 ese es el nivel que yo tengo y ya poco puedo atacarlos porque son niveles bastante altos niveles de 184 mil niveles de 200 mil de 300 mil entonces pero de igual manera como para mostrarte este de 140 mil esta es la línea que yo estoy utilizando pero en qué sentido yo a este no lo estoy utilizando para atacarlo porque en este momento como esto es automático no me conviene así que esta es la línea que yo estoy utilizando y por eso también estoy pues subiendo a satori porque pienso cambiarlo por este pero por el momento tengo a que ir a de igual manera tampoco me falta mucho porque satori ya pues estaba bastante alto lo tengo con cinco estrellas y está bastante bueno así que te recomendaría esta alineación con astro jasmine que irán jorgen y marta llegado el caso si tú también tienes otros héroes te recomiendo esta que es demasiado de buena que es el de cambiando todos los dos pero dejando hablarse y crista entonces ahí te lo dejo como un datico para que lo sepas bueno la siguiente pregunta es de rubén alejandro león yo yo que ocupo yo que es el mismo que me acaba de preguntar pero que él me pregunta sobre el tema de que eran los wallpapers que mencioné en el último vídeo bueno lo wipe el los wallpapers es unos fondos de pantalla para tu computador o para tu celular que voy a dejar por aquí una foto como para que vayan sabiendo de lo que estoy hablando porque yo tengo bastantes entonces quiero hacer un vídeo recopilando varias para dejarlos para que ustedes las puedan descargar listo ok y el último es de christian ruiz que me dice que así en este evento prácticamente regalaron a imperio bueno como todos saben yo pues tengo a imperio gracias al evento de temporada de lluvias y entonces en ese caso lo que pasó fue que pues la verdad estaba muy bueno y pues conseguí a hiperion así que para los que no aprovecharon este ese evento lástima porque la verdad estaba muy bueno les recomiendo que se vean ese vídeo porque la verdad estuvo bastante bueno bueno guerreros eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo y de que les sirva sobre todo que haya respondido algunas preguntas que ustedes tengan así que voy a dejar también algunos saludos que me han dejado todos mis suscriptores porque veo que están bastante pendientes a todos mis vídeos bueno el primer saludo es para samir taborda que por ahí le respondió una pregunta pero le voy a dejar también mis saludos por aquí porque siempre está pendiente de mis vídeos que me dice muy buen contenido hermano eres el primer canal que veo de hero wars en español genial que lo explotes y ayudes el crecimiento de los jugadores bueno samir un saludo y también voy a saludar a un chico random buen vídeo bro que me está diciendo también que su línea es jorgen celeste que irá galahar y astarot un saludo chico también para polo lobal que dice gracias crack un saludo para alberto rap hola amigo necesito saber que hacer justo el level 50 si comienzo en la arena con los pocos héroes que tengo o dime que hago ya que desde ese nivel sé que empieza a complicar un poco bueno alberto un saludo y te recomiendo que te veas el vídeo que voy a estar lanzando mañana 5 de mayo que voy a estar hablando tanto de de subir la torre en un nivel por ahí en el 50 como también en el nivel 90 un saludo para un lazo que siempre está comentando todos mis vídeos que me dice que bueno que ya tengas ahí espero un amigo sigue subiendo vídeo está evento de helios y bueno como te había comentado y a los otros suscriptores no siempre puedo subir todos los vídeos pero es el trato de hacerlo lo más posible así que guerreros recuerden suscribirse a hero wars tv mi canal de youtube aquí denle suscribir denle click a ese botón de suscribirse y denle click a la campanita para que les avise cuando monte un nuevo vídeo denle like y comenten dejen por aquí sus preguntas para un próximo vídeo yo estar mirándolas así que guerreros nos vemos no 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 no